Juegos que deberías jugar, parte 12. Hoy quisiera mostrarles un videojuego que muchos conocerán, pero que igualmente quería destacar por su historia y su narración. Paper Please, donde somos un inspector de aduanas en un país comunista ficticio llamado Arztozka, decidiendo quién entra o no en nuestra nación, inspeccionando a detalle los papeles de los inmigrantes con el objetivo de mantener fuera a las personas no deseadas. Más específicamente, el juego transcurre en 1982 después de una guerra de 6 años entre nuestro país y Kolechia, un país vecino. Aparte del control de la frontera, el juego también está enfocado en otros aspectos como nuestra propia economía, que influye dependiendo de las personas procesadas, los errores cometidos y los sobornos que aceptemos para ver si podremos mantener a nuestra familia otro día más o si deberán pasar hambre o frío. Por todo esto, creo que Paper Please es un gran videojuego que todos deberían probar y que debería estar dentro de esta lista. Ahora lo dejo con...